A mí, señores, encuentren nuevamente el Pago 2 de los 1, con el nombre de Gustavo Jorga, a 50 años de la fiesta, a traer el recuerdo de aquel amigo que una vez nos trajo a este escenario. Señor Compartás de Tanto, ahí estábamos en el Pago 1, el topiólogo de Cuba, Canción Paz, en el suelo como ves, le da la bienvenida, comienza la noche de bandida, comenzamos la emoción, el plazo de la bandida, mis señores, bienvenidos al suelo de este río, bienvenida a todos los bandidos, campeones de la bandida, bienvenida a todos los bandidos, bienvenida a la bandida, ojo de muchos compañeros, en la fiesta del amante. Atención que te subo aquí en el mea, aquí en el volante, bienvenido al suelo de tu amigo, allí yo salé, al cuantito, aquí, ahí en la goma de la bandida, aquí en la bandida, el suelo de la bandida, la noche delante, y el recuerdo que por aquí en el cielo muere. Levante, Joaquín, levante, al culto y amantino, y en la bandida, para pedir su fuerza, hay que salir a ponerte, señores, esta noche de bandida, ahí está la gran regolina de bajo y del cibera, el niño barrio que se hace, la mierda, con los bandidos, en el prevenque, queriendo ganar, con el suelo de este río, el tiempo de la bandida, las lunas llenas, parecidas, los destinos, de verdad. Encontroler incondiciones al cliente, porque Dios mantendrá el mío, señores, y para que se concha el cual, lo levantamos, el prevenso, se va la del paro, número dos, se va, y ve la entreposa, y la razón de Juan de Conchú, y a Chiro Peje, sabe que tiene que ponerse a traerlo, a pelea, a los ángeles de la banda, a los pasados, a los revolcón, y en un aplauso, más lejos de pie, la vuelta es pena, corrente, inmediata, y no tener, al despacho de la poesía, se ha vencido a la tabla, en la noche de una vuelta, el hijo de ganar, el anuncio del sueño de los ríos, Juan de Conchú, el tiempo de la bandida, que venga el amigo Ivar, que venga el objetivo, 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 y probablemente, el campo fue, el enorme, como afinerano, muy seguro, que venga el producto, y el cabo, recuerdo el tiempo, su bebé, 3, 2, 2, 1 inocuó en el centro del juego, sin pesar a la encontrar, bien arriba, bien segura la noche del remate, la noche de la apertura, de la afinerana, vacuando el rojete, y el tiempo de la afinerana, tiempo del arte de la bandida, la noche de la apertura, mi hijo Miguel, compañero muere un bravo lo más, pero la noche ya está segura y macho en el pico, allá del centro de juego se empieza a encontrar la ve, se contó la ve, se contó la ve sota, sota arriba el otro y va a aplaudir el mante y lo va a aplaudir, sí, sí señor de muerte nadie llegó pa' el sur rondo, pa' los aranches atención, preció salió la camisa, se dijo 15, 15, 20, le dieron váyanke a ti han unido a la camisa se va a desesperar, se va a salir se va a salir elante libre mando afló, apló ¡Eso está en la mano, señores! ¡Uy, no, ya, ya! ¡Tanto se iban para arriba, tanto se iban para abajo! ...en el palo número 3, ahí los rey con Christian Boone. ¡Ay, ya, ya, ya! ...en el palo que está ahí. ...en la pasión de lo que está fallando. ¡Y le salió acá! ¡Y le salió! ¡Ya lo presión! ¡Paredes de la duda! ¡Tanto va a jugar un gran fin y viento! ¡Y le dejó de vivir! ¡Sobre un pico colorado! ¡El de la gente no moría! ¡Emoción que compartía! ¡Prendió la obligación al corno que la lanzató! ¡Como breviendo la gente arriba! ¡Así que está la loca de repente dibujando un paisaje! ¡Vieron a Cain en la fuera de Periato! ¡Se fue un tapetaná con su voz! ¡Viene la venta y viene la otra! ¡Vamos a ver cómo se hace el rinco! ¡A ver cómo está el rinco con todos los viejos! ¡Con la paleta! ¡Sentro de la tal! ¡Esto es un vio de todo! ¡Es de la tal! ¡Yo conozco muy bien! ¡Te has terminado! ¡Ven a echar los hombres de Periato! ¡Y señores! ¡Aquí se recuerda! ¡Cuanta favorada! ¡Bienvenido Periato! ¡Bienvenido Periato! ¡Bienvenido mi querido pueblo querido! ¡Cállense señores! ¡Sentro de la salta! ¡Tro de todo! ¡Y con los viejos! ¡Hay que la pena muestra y que notas que la estornada! ¡Hay que estar así! ¡Y en respetar sentimiento bien como todos! ¡Suelva tanto en la escarilla! ¡La regala para nosotros! ¡Que fechará para que nos luches! ¡En la vida de su vida social! ¡Le ponen parables ventas a la obra de espíritu! ¡Dos dios de los oficiales de la iglesia! ¡El 21 y el 22! ¡A la fiesta de Huacán! ¡El chulo que no viento! ¡Y el que cremó! ¡Esta es mi mamá! ¡Sí señor! ¡Y el provincia de Buenos Aires! ¡Que van a echar un comodoro! ¡Hay que estar en la zona de Chubut! ¡Se tragan más arriba! ¡Estrelo Velázquez! ¡Miren de alobres! ¡Estrelo Velázquez! 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 ¡UTTR ¡H dogître, compañero! Se va Francisco Alonso, está para venirse con esto de la parte de Pisonato, se fue arriba el chuzo, y allí lo pagó la púa, un buen centro del santo, apuntó a las cámaras que no, y allí lo pagó la púa, un buen centro del santo, cuando se va que lo del festival, sí señores, y abajo el término se está en fiesta, y ahí pierdo el gestión, se fue hilando las rodajas, y planeando los espivos, y estos versos que les tiro mientras me acerco la madra, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!